Ay, mamá Se va a caer todo, pa Ay, mamá ¿Qué? Mira Pero ustedes llevan mucho aquí, ustedes llevan mucho rato, ¿sí? No sé, llevo un momento en a mí mismo que estaba empezando a ver todo Yo es que estaba caminando y oía el ruido, pero yo pensaba que era agua Mira qué guapa, el agua, lo vas a estar todo enterrado Ay, mamá Qué fuerte ¿Qué? ¿Otro dónde? ¿Se va a caer todo? Qué miedo No, y es que sigue, ¿eh? Esto, agárrate No, mira, que todo eso se va a caer, ¿eh? Sí, sí Todo lo que está ahí encima... ¿Eso cae? Ay, mamá No, es que hay coches, es que hay coches abajo ¡Ay, mamá! No, como ruedas para abajo, tú verás Este sólo,CTÉ! No, a saber si pasa de cualquier otro ropa hubo ki Sugotos que los sacodeos es muy/. El otro rola,ед el otro rola